...de esos países, que tiene muchísima idea judaica, del que ya hablaba antes, ahora hace. Tenemos judaica, que es un proyecto en el que participa, que es el portal de judaica, el Welcome to Day, que es el que tiene que ser diseñado, y pretende justamente eso, las proyecciones más importantes del mundo, que documenta la fiesta judía en España. Hasta el momento hay nada menos que 241.000 objetos digitales, libros, periódicos, documentos, fotografías, es decir, esa enorme cantidad de información, y proporcionamos un punto único de consulta a través de europeana, que además es multilingüe. Ustedes ven lo que podría ser la posibilidad de que la americana haya existido dentro de europeana con esa, eso que enriquece europeana, que proporciona un acceso multilingüe, ahora mismo que son 28 o 29 lenguas a la información, solo de una riqueza enorme, es decir, a ese documento que vamos a proporcionar y que a través de americanae va a ser accesible a través de mucho, con muchos libros diferentes, va a contar con un enriquecimiento semántico, y esa información, una vez cargada en nuestro repositorio, va a ser vinculada mediante el link de Topendata. Es precisamente enriquecedor lo que podemos conseguir. Gracias. Gracias. Gracias.